Sí, decía Bertolt Brecht que había muchas formas de matar y está claro que una de las formas de matar es el deterioro de los servicios públicos de salud. Cuando en el libro nos preguntamos a quién vamos a dejar morir no es una pregunta con respuesta, es una pregunta a futuro, es una pregunta cuya respuesta nos tenemos que dar colectivamente. Pero si miramos hacia el pasado sabemos a quién vamos a dejar morir, sabemos a quién hemos estado dejando morir. Sabemos que el Real Decreto 16-2012 se saldó con 70 inmigrantes indocumentados muertos por año derivado de la falta de asistencia relacionada con ese Real Decreto según las evaluaciones que se han hecho en Cataluña de los efectos de este Real Decreto. Sabemos que la esperanza de vida en los barrios más pobres es mucho menor que la esperanza de vida en los barrios más ricos. Sabemos que por un estudio sacado hace pocos meses los grupos de población de renta más baja de Cataluña tienen una esperanza de vida 12 años menor que los de renta más alta en Cataluña. Sabemos a quién estamos dejando morir, hay una parte que está relacionada con depauperar y con precarizar el sistema sanitario y hay otra parte que está relacionada con precarizar todos los demás determinantes sociales de salud. Son datos para danos.